Y es aquí que la España de Franco les ofrece a estos hombres la revalidación, la dignidad que tenían perdida. Si volaron un puente, ahora lo reconstruyen. Si derribaron una casa, la levantan ahora. Sus días de prisioneros están consagrados al aprendizaje de unas labores que les convierten en seres útiles, redimiéndoles de su existencia de parias. Y los despojos humanos deberán a España su regeneración. De las masas proletarias hicimos orden y concierto. Desvanecemos el rencor y como un tuyido que desentumece su mano cerrada, estos hombres abrieron el puño. Y la hermandad de la mano abierta y el brazo extendido los recibió con la generosidad que el imperio español de otro tiempo tuvo siempre con el vencido. Esta es nuestra justicia. La hermandad de la mano abierta y el brazo extendido. Hola amigos y amigas, en esta ocasión hemos venido con Ullberg VLC, lo dejaré su enlace en la descripción del vídeo, y os vamos a enseñar una antigua cárcel de la época franquista. Esta cárcel o este albergue fue utilizado durante la construcción de una presa y aquí tenían a los presos políticos del régimen franquista. Las condiciones de vida aquí, por lo que hemos podido leer y demás, tenían que ser bastante duras. Pero bueno, vamos a ir enseñando un poco el lugar y vamos contando algunas de las anécdotas que hemos ido leyendo y escuchando por ahí. El lugar está dividido en pabellones, pabellón A, pabellón C, y ahí está el lugar principal. Los pabellones están divididos en habitaciones, prácticamente, bueno, esto sería una habitación, cada habitáculo de estos es una habitación individual, con un baño conjunto en el fondo. Así que os podéis imaginar las condiciones de vida que tuvieron que tener en este lugar. Trabajando prácticamente todo el día y luego tratando de vivir en habitaciones como esta. Poco más que un colchón y una estantería para objetos personales. Y luego con un baño comunitario, claro. Estos presos estaban para la construcción de un embalse que se terminó de construir en 1955. En el mar se se empezó a construir antes de la guerra civil. Durante esta se paró y luego se construyó ya en época del régimen franquista. También tenían como zonas con chimeneas para invierno, para el frío, los diferentes pabellones y el patio central. Cada dos pabellones hay una chimenea como esta, para resguardarse del frío de invierno y demás. Y aquí el pabellón. Lástima no encontrar algún escrito en alguna de las paredes de conforme vivía esta gente. Pero tantos años abandonado, si queda algo será de gritos de niños de la zona y cosas así. Bueno, como podéis observar, en algunas partes de arriba y estuvieron también en los últimos años jugando a paintball imaginamos que gente de la zona con lo cual está todo un poco más destrozado si cabe de las condiciones de vida de esta gente os podéis hacer una idea con alguna de las anécdotas que hay aparte de que trabajarían de sol a sol tendrían de alimento lo justo y las vejaciones y demás serían insufribles además de eso hay algunas curiosidades como por ejemplo que no se dedica la cantidad de gente que murió trabajando en la presa eso es una de las cosas que nos lleva a intuir que tuvieron que ser bastantes porque claro, los presos eran los que más los que hacían los labores más peligrosas dentro de la de la de la presa esto es un miedo Bueno, vamos a otra de las zonas con un mogollón de habitaciones también, ¿imaginaos? Otra es, por ejemplo, de las curiosidades de este lugar, o de la vida que tenía esta pobre gente, era uno de los mitos que se ha hablado siempre, que decían que cobraban igual que cualquier trabajador. Por lo que he podido leer, eso no es cierto. De hecho, se supone que un trabajador normal en aquellos años cobraba una media de entre 7 y 9 pesetas al día. Los presos cobraban dos y una y media se la llevaba del Estado para gastos de mantención, vestimenta y demás. Con lo cual, a sus familias, prácticamente, les llegaba media peseta diariamente. Como más anécdotas, por ejemplo, de la construcción de esta presa, para vigilar a los presos trabajadores que tenían, tenían puestos alrededor de la construcción de guardias civiles con fusiles por si alguien se escapaba. Es otra de las cosas que nos llega a pensar que las condiciones de vida no tenían que ser muy buenas. Estos serían pilas para lavarse la ropa y cosas así, imaginamos. Esta es la otra ala de habitaciones, que aquí son habitaciones dobles, por lo que parece, o por lo menos algunas serían dobles. En otro lado aquí están individuales, otra vez. Como hemos dicho antes, mirad las dimensiones que tenía cada habitación. Prácticamente tenían su cama, su colchón y poco más. Otro de los datos muy curiosos de este lugar es que hace relativamente poco tiempo, creemos que en el 2009, no recuerdo bien la fecha, desenterraron una fosa común en la que habían ocho personas. Seis de ellos eran trabajadores de esta presa y dos eran maquis, a los que esos seis trabajadores les echaron una mano y por echarle esa mano se los cargaron y les enterraron. A saber la cantidad de gente que murió aquí. Pero como os he contado, tanto lo que cobraban, que no era verdad, cobraban una miseria. De las condiciones de vida que tenían, la sensación de esclavitud que tenían que soportar, las condiciones de vida durísimas que llevaban en estos sitios. Tendría que ser un infierno vivir aquí. Menos más subida al piso superior, que aún conserva por lo menos su barandilla de su época. Aunque no todas, tal vez. Bueno, este es el bar o barra que tenían. Aquí está una chimenea muy bonita. Justo aquí lo que parece que sea la barra de un bar o algo así. O la tienda que tenían, donde podían comprar alguna cosilla con el poco dinero que llegaban a ganar. Bueno, ahora ya nos vamos a la última parte, que es la parte del todo de arriba, la parte superior. Fijaros en todas las disparos de Pine Ball que ha habido por aquí. Y esta es la última parte. Y no tenemos muy claro lo que sería. Vamos. 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 y estas serían las luchas Bueno amigos, nos vamos a ir ya, ¿vale? Hemos venido con ULC Valencia Y nada, espero que os haya gustado el sitio La pobre gente que vivió aquí tuvo que tener unas condiciones muy duras de supervivencia durante los años que estuvieron aquí Vuelvo a remarcar que no se sabe la cantidad de muertos que hubo mientras la construcción de esta presa Y eso viene a contarnos que tuvieron que ser bastantes y que las condiciones tenían que ser muy duras Esperemos que nunca más vuelvan estos tiempos y que nadie por sus ideas políticas tenga que ser preso de otros Pero bueno, ojalá no vuelvan más Nada, os vamos a dejar, ¿vale? Espero que os haya gustado Si es así, por favor, comentadme qué os ha parecido Dadme un like y nada, suscribiros si os ha gustado, ¿vale? Hasta luego Y es aquí que la España de Franco Les ofrece a estos hombres La revalidación La dignidad Están consagrados Y es así, por favor, comentadme qué os ha gustado Y es así, por favor, comentadme qué os ha gustado